Hola, no sé si me están escuchando Ok, creo que tendré que censurar eso Ya, ya empezamos Cock, tower, pero no, es cock, no clock, que se pronuncia clock Tower, 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 tower o tower, water, no es tower, what up, señorita mire, si, una duda, que tipo de, a ver, que tipo de lugar es este, será donde vivimos otra vez, otra vez, yo te lo he dicho, tranquilízate, es un sitio muy bonito, ya vamos a llegar, mira Me voy a, me voy a, me voy a, meter un pollazo, con las, con el faldule este que estoy haciendo aquí La mire, ahí está ¡Hala! ¡Qué grande! Así es como este, que tenía que ser jugo ¿Mola? Mola ¿El salón? Tienes padre Eso ya lo tengo Voy a ir ver al señor Porros Esperadme, ¿qué chicos? Ya sé Ya sé Bueno, obvio No puedo llegar aquí entonces Ok, con la A que tengo que hacer todo Dudo a tu... Dudo acostumbrarme a ese lugar Si Nota que es una paranoita Sin comentar esto, el noto se queda como que... Eh... Tú serás y... Tú serás pendiente ¿Qué? Éramos... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Ocurre algo? Está acá Esta casa me pone muy nerviosa Ann Quieres saber... Quieres saber... Quieres saber tipo ¿Quieres saber qué tipo es ese? Señor Enbarro, ¿cierto? ¿Cierto? Hey ¿Puedes buscar a la señorita Mary? Chau Año 9 10 Y a la mesa le pone cara de... Se está dando bastante. Debería ir a buscarla. No. Ya voy a buscarla. Oh. Gritos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Chicas? Vamos, esto no es gracioso. Cuando esté gritando esto me va a dar una ladilla. Ok, no se me asustó. Ok. Y en miércoles Yo creo que es ahora bien Por la partida Vamos a ver que es esto Hola Ay Dios mío, la musiquita de terror Ay, se lo ha eliminado 7 No, ay no, se persigue Se quiere comer Ay no, se lo ha eliminado 7 No, corre, corre Jennifer, corre Ay no, Jennifer, párate Jennifer, no, corre No, hace miedo El eliminado 7 Vamos, salta al agua Salta a las veces fecales A la verga A ver No sé cuál es el botón para De acción Ay, pero tengo que Ah vamos osea a ver si tu quieres ser mi novio tienes que primero osea tienes que primero hacer una dieta y quemar esas grasas oiste señora mary jennifer Estás siendo una terrible hija Mi... Mi hijo muerto por tu culpa ¡Ay no! ¡Ay no! La señorita Mary Poppins se con... No sé por la hermana ¡Corre Jennifer! ¡No! ¡Ay! ¡Mommy! ¡Mommy atrapa a esa chica! ¡Ella fue quien mató a Dan! ¡Vamos Jennifer! ¡Corre más rápido! ¿No ves que esa... Que esa señora está literalmente en tras tuyo? ¡Vamos Jennifer! ¡Vamos más rápido! ¡Corre más rápido! ¡No camines! Entonces esta chica de para... No sé, tiene un problema en las patas O sea es floja Esta chica no es paraplegia Y tiene problema en las patas Y no es floja Que es peor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Pero sube rápido! ¡Vamos! 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 ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera apretado ese reload desde el principio que al llegar a la casa? Todo hubiera estado bien Ok, y así nuestra historia termina Jennifer Se deshizo de la vieja y del niño feo Y del otro niño gordo Y ahora tiene la mansión para ella sola La venderá y hará su propio casino sola así como esa Esa es la experiencia papi ¿Ahora qué? Bueno, ya se termino, estoy arrecho Grabando por más de una hora Para hacer un video de cinco minutos ¡Gracias! ¡Gracias!